Se presenta un homicidio de un ciudadano venezolano en el sector del barrio Ciudad Jartín. Desafortunadamente se transan en una pelea dos personas venezolanas. Allí uno de ellos le propina una puñalada a la altura del pecho. Desafortunadamente esta persona fallece. Entonces inmediatamente se reacciona por parte de la Policía Nacional. Se logra la captura del agresor. Esta persona es judicializada, puesta a disposición de la autoridad competente. El juez de la República determina que debe estar con medida intramural. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.